Quema todo y lárgate Eso fue lo que entendí Por eso quemé la casa Ahora que tengo que huir Me iré de este país Muchos locos en este lugar Todos los recuerdos se irán a volar Entre cenizas quedarás Tú y yo no nos veremos jamás Y está bien, todo va de lo mejor Canciones modernas Música de rock Carecen de esencia Vos y yo Ven y siéntate aquí conmigo Escucha todo alrededor Juntos somos un gran sonido No solo somos una canción de amor vulgar Canciones modernas Canciones modernas Música de rock Carecen de esencia Quema todo y lárgate Eso fue lo que entendí Música de rock